¡Ay! ¿Dónde está la Zamba de Monteros? Acá está. Bueno, vamos a cantar todos juntos una Zamba que es bien carpera y bien de festivales, que se llama la Zamba de Monteros, del Festival de Monteros. Y bueno, vamos a cantar todos. Terminamos esta primera parte, pueden descansar. ¡Ay! ¿A que le gusta que en toda la nombre cabra una guitarra y un bombo de cuero? ¡Ay! ¿A que le gusta que le enciendan coplas? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que le gusta que le enciendan coplas? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que me vieras de chango mirando? Al ingenio tibio corazón de hierro. ¡Ay! ¿A que las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. Son las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. Y dejo en su cielo la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. Y dejo en su cielo la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. ¡Ay! ¿A que las cañas la visten de verde? Por eso te nombro mi canto Monteros. Y más dulce que tus guarapos. Son las niñas que hay en tu pueblo. ¡Ay! ¿A que por tu buena de azúcar despierta? ¡Toda la alegría mi linda Monteros! ¡Na, na, 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 na! ¡Toda la alegría mi linda Monteros! ¡Toda la alegría mi linda Monteros!